Dice Sánchez, acabó a gritos con Bolaños en Moncloa por la derrota que deja la legislatura en el aire. Enorme cabreo de Pedro Sánchez con la vicepresidenta María Jesús Montero, Elman Sait y Félix Bolaños por el resultado de las votaciones del pasado martes en el Congreso. Un enfado del que pagó los platos rotos precisamente este último, Bolaños, responsable de relaciones con las Cortes y por ende máximo responsable de las negociaciones con los grupos parlamentarios. Sánchez le citó de urgencia a la última hora del día en el Palacio de Moncloa, de donde él no se movió ni para ir a votar, siendo el único diputado que no votó, para exigirle explicaciones al sentirse engañado y traicionado. Hubo gritos, señala una fuente conocedora de cómo sucedió todo. Señor Venegas, es que es verdad, hubo gritos, hubo enfados, pero es que se ha quedado Pedro Sánchez colgando de un hilo en esta legislatura, después de lo que pasó el pasado martes. Sí, está colgando de un hilo lo que pasa es que nosotros colgamos con él. Si fuera solo una cuestión particular, como parece interpretar el juez Peinado, la relación que pueda tener con los asuntos, los trajines de su mujer, Goña Gómez, pues bueno, pero no es el caso. El problema es que tenemos a Pedro Sánchez como presidente de un gobierno que no puede hacer presupuestos, que no puede hacer absolutamente nada. Más que dar una imagen terrible de lo que es España de cara al exterior y una sensación interior de que en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. porque mañana viernes firmo en The Objective un artículo que titulaba simplemente Al Capón en la Moncloa. Es decir, ¿por qué no? Porque son conductas todas de verdad puras, francamente mafiosas. Es cierto que The Objective también salió en la lista del coronel Baño. Por supuesto, no vamos a faltar en la lista del coronel Baño. De todas formas, esa lista la hace cualquiera. Eso no hace falta que no te lo chive nadie, ¿sabes? O sea que todos sabemos, más o menos, en el oficio, quiénes están en unas listas y quiénes están en otras. Han salido muchos medios de esa lista, ¿eh? Sí, sí, bueno. Porque, a ver, la información que a mí me llega es que en la lista, al principio estaban casi todos los medios de centro-derecha, pero a base de toques han ido saliendo de esos medios y está ya la lista filtrada. Lleva ya tres meses esa lista. Bueno, es decir, bueno, es evidente que el oficio está muy dependiente del favor político, muy pendiente del favor político y eso ocurre. Es decir, por ejemplo, en el caso este del pobre jugador de fútbol, Carvajal, que el hombre simplemente saluda fríamente al presidente porque, oye, pues no le cae bien el tipo, no le gusta lo que está haciendo con España, pero él no deja de asistir al acto, se persona, no hace como los nacionalistas que dejan plantado al rey o a la corona, ¿no? Él va allí y saluda. Lo que pasa es que parece que es como Mao, Mao Zedong, tienes que no solo saludar, tienes que ser muy efusivo, demostrar un amor al líder, ¿no? Pero ese es el caso del pobre Carvajal al que le ha caído de todo y aquí el que de verdad está haciendo daño a la institución y a España es el propio presidente que no merece estar un día más. Yo digo una cosa, estamos centrados en la cuestión, y lo insisto, en la cuestión judicial del asunto del trajín de la pareja Gómez-Sánchez. Esa es una cuestión que se dirimirá con el tiempo de los juzgados, ya veremos. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la verdad, no la verdad judicial, de la verdad, del ajuste de cuentas de la política, de lo que debe ser, Pedro Sánchez tenía que haber emitido isofacto. Nadie en ningún país que yo conozca democrático, con una constitución democrática y con una separación mínima de poderes, tendría ahora mismo un primer ministro en esta situación, o un presidente en esta situación, que lo tenemos, tal como lo tenemos nosotros. Nadie.